Está con nosotros Santiago Miralles, director de Casa América. Encantado de volver a estar aquí otra vez con usted. Estuvimos en el homenaje a Churvisor. Efectivamente. Bienvenidos otra vez a esta, a vuestra casa. Y María del Rocío Viedo Pérez de Tudela, doctora en Filología Hispánica de la Universidad Complutense y experta en el escritor nicaragüense. Muy bien, encantada de estar aquí. Sí. Decía José Emilio Pacheco, a costa de Rubén Darío, que uno de sus aciertos fue concebir la necesidad de un panhispanismo de ambos continentes. ¿Cuándo y cómo se produce eso? ¿Cuándo se produce esa mirada más universal y fusión de la lengua y de la literatura de España y de Hispanoamérica en su persona? Sí, bueno, es un largo proceso porque en realidad comienza por un inicial centroamericanismo, ya en su juventud. Pero sin embargo, yo creo que se afianza muchísimo más con su primera visita a España, cuando viene en el 92, con motivo de la conmemoración del centenario de la independencia, y cuando ya en su segundo momento que viene, ya con todo el proceso del 98, cuando se han perdido todas las colonias españolas, hay un imperio totalmente arruido, es cuando yo creo que Rubén Darío toma más conciencia de lo que es el hispanismo, sobre todo toma conciencia también de un cierto enfrentamiento entre culturas, entre lo hispano y lo anglosajón, y bueno, pues es cuando yo creo que él adquiere esa capacidad para unir dos mundos o dos orillas, que habían estado separadas desde los momentos de la independencia, aunque había habido acercamientos a través de la Academia Española, etc. Había habido acercamientos culturales, pero no una verdadera pasión, que es lo que tiene Rubén Darío. Aparte, obviamente, está su contacto con los españoles, con los escritores españoles, y también pues su relación con Francisca Sánchez. Santiago. Yo creo que él se da cuenta, al llegar a España en el 98, de la tremenda ignorancia que había en España, de la literatura y de la cultura americana, y se escandaliza de que aquí confundiésemos Argentina con Paraguay, o los ritmos caribeños con lo que se hacían los Andes. Entonces él es cuando se convierte en un firme defensor de América en España, y después de España en América. Él se definía como el español de América y el americano de España. Ese es un poco el aspecto que nos interesa más en la Casa de América, porque él es uno de los pioneros de esa defensa de la hispanidad, entendida como el vínculo que nos une a americanos y españoles a través de la cultura, y como decía la profesora Abierto, estaba no muy desarrollado en esos momentos de ruptura de nuestro imperio colonial, y que aún no habíamos superado ni siquiera las guerras de independencia americanas. Bueno, el conocido, el representante del modernismo, escuchábamos antes precisamente a Antonio Colinas, que daba uno de los tópicos cuando decía que se ha hablado de su poesía inicial, de ese almibarismo, ha dicho precisamente, y destacaba cantos de vida y esperanza, o las cosas profanas, pero ¿dónde está el verdadero acierto de Rubén Darío a la hora de elevar la poesía, en lengua española, a otro paso? Lo que le convierte en un verdadero creador y en un verdadero innovador. Bueno, el proceso de innovación se produce sobre todo en prosas profanas, como tal innovación, porque es la retórica, es cuando él adopta una serie de expresiones, términos, ritmos, que han venido también de Francia. Es decir, lo que ha tenido es también una capacidad enorme de adaptación, de elementos que estaban en la tradición española y elementos que estaban también en la tradición francesa o incluso italiana, y cómo ha sabido captarlos para darles una voz en español. En la lengua española. Entonces, yo creo que ese es su gran acierto. Saber modificar, saber evolucionar, saber reestructurar el lenguaje. O sea, es, por ejemplo, en los ensayos se puede ver muy claramente que adopta como si fueran partes del... O sea, los mismos términos españoles, anglicismos. Los utiliza, pero, bueno, con una normalidad absoluta. Es decir, tiene esa novedad. Lo que hacemos ahora, que adoptamos los préstamos sin ningún problema, él lo hacía también sin ningún problema. Es de una gran modernidad, Rubén Darío. Y aparte, luego sabe captar el sentimiento de Luis Pano, el sentimiento español. Bueno, la famosa letanía de nuestro señor Don Quijote, en el que, bueno, pues yo creo que todos nos podemos sentir un poco representados, ¿no? Es realmente una expresión de la hispanidad. O sea, no solamente hay guitarras subérrimas, obviamente, no solamente la salutación del optimista. Hay otros muchos poemas que también hacen todavía más intenso esa relación de Rubén Darío con lo hispano. Santiago. Sí, él, en uno de sus poemas más famosos, que le sirve luego como prefacio de los capítulos de su antología, se define como muy antiguo y muy 18, muy cosmopolita y muy eudaz. Y es verdad, él es todo. Él sabe absorber la cultura clásica española, la cultura italiana, la cultura francesa, por supuesto, y el modernismo. Y hace un totum rubolutum, del cual Valera decía que él destilaba lo mejor. Él sabe revolucionar, pero manteniéndose en las formas clásicas. Yo creo que su gran aportación, y por eso revolucionó las letras españolas, fue porque él supo mantener la tradición y al mismo tiempo revolucionar el modo de escribir. Estamos en Casa América. Recordamos que aquí está teniendo lugar una lectura de poemas, precisamente, de Rubén Darío, en la fachada principal. Este es un programa que estamos grabando hoy viernes. Lo recordamos a los oyentes de La Estación Azul y nosotros vamos a escuchar un poema de Rubén Darío. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer. Plural ha sido la celeste historia de mi corazón. Era una dulce niña en este mundo de duelo y aflicción. Miraba como el alba pura, sonreía como una flor. Era su cabellera oscura hecha de noche y de dolor. Yo era tímido como un niño. Ella naturalmente fue, para mi amor, hecho de Armiño, Herodías y Salomé. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer. La otra fue más sensitiva y más consoladora y más halagadora y expresiva cual no pensé encontrar jamás, pues a su continua ternura una pasión violenta unía. En un peplo de gasa pura una vacante se envolvía. En sus brazos tomó mi ensueño Bueno, estábamos escuchando en la voz de José María Rodero uno de los archivos de Radio Nacional, uno de los poemas más populares, ¿no? ¿Dónde está el paso cualitativo de aquellos primeros libros, de aquel azul, que fue un libro que tuvo en su momento bastante, vamos a decir, éxito, a las prosas profanas, que ya es otro nivel, y cantos de vida y esperanza, ¿no? Y cómo él va precisamente perfilando él mismo, además en aquella antología que él hace, su clara predilección por una etapa de su vida creativa, ¿no? Bueno, yo creo que a Rubén Darío de alguna forma le favoreció el viajar, el tener que salir de Nicaragua, encontrarse con la biblioteca de Balmaceda, encontrarse después en el ámbito de lo que era la verdadera cosmópolis que era Argentina, que era Buenos Aires. El saber adaptar, porque ya lo tenía, en azul ya hay esos atisbos, esos galicismos que decía Valera, pero no solamente el haber adaptado ya los términos franceses, ingleses, porque también está el famoso Walt Whitman, ¿no?, que dice en el prólogo, en el premio de prosas, pero de alguna manera yo creo que yo siempre les digo, por lo menos yo les digo a mis alumnos, lo primero es azul, que es una etapa de iniciación en Rubén Darío, que es cuando coge algunas formas, la segunda etapa es la de la retórica, la adaptación de su estilo, es cuando surge de prosas profanas, es el más perfecto, y después viene, como en tantos poetas, la vertiente confesional, que es Cantos de Vida y Esperanza. ¿con cuál me quedo? Pues es que no lo sé, muy bien, ¿no? En el primero hay una frescura enorme, ¿no?, en azul. Muchos de los términos que utiliza en azul, muchas de las imágenes van a repetirse en prosas profanas. tal vez, hombre, yo creo que nos podemos sentir más identificados con el de Cantos, como realmente ya la adaptación de Rubén Darío de todas las formas, de todos los estilos que haya podido seleccionar, y el haber haberlos vertido a su vertiente personal, es, yo creo, lo más significativo. Sí, Santiago. No, hay una cosa a mí que me parece muy significativa y es que él descarte a azul cuando hace su última antología, ¿no? Es una cosa que no entiendo, no entiendo por qué él no rechaza esa etapa primera o no se siente identificado al final de su vida con ella, no lo sé. No sé si luego lo trataré eso, ¿no? A mí el Rubén, que de verdad me fascina, aparte de los poemas, por supuesto, es el... Es el viajero, el periodista. El prosista. El prosista. El que hace las crónicas y el que escribe Los raros y cabezas. Ahora íbamos a la idea. Ah, entonces me adelantamos. Nada, da igual, ¿no? Precisamente es que podemos unir sus libros de viajes desde España contemporánea, peregrinaciones, tierras solares, no sé, vamos, que podemos unirlo a su profesión de periodista, lógicamente, ¿no? Y vamos a ir ahí, vamos a ir a ese... No recuerdo ahora, me estaba tratando ahora de recordar qué gran escritor precisamente decía que en él la profesión de periodista no era una forma de ganarse la vida, lógicamente también, ¿no? Pero que era una pasión que la tiene desde adolescente y que no deja de llevarla a cabo durante toda su vida, ¿no? Y el hombre de la prosa, pero también el hombre del periodista, ¿no? El del artículo, el libro de viaje, ¿no? Sí, efectivamente, ¿verdad? Yo creo que es un gran... un gran cronista, un gran periodista y un apasionado de lo que describe y además tiene una peculiaridad y es que él, creo, que sabe captar muy bien lo que visita. No tanto los países, los ambientes, las culturas, porque él viaja mucho y sobre todo los personajes. A mí lo que me gusta mucho de los raros o cabezas es cómo tiene la capacidad psicológica de describir, con mucha belleza estilística, por supuesto, diferentes caracteres y dan el clavo de la importancia histórica de unos personajes que a lo mejor hoy en día los vemos ya con perspectiva, pero él los veía en el momento amarrado a la actualidad del periodista, pero él sabía también tener la percepción de significado y la hondura política de cada personaje y es una faceta suya que quizá la poesía ha dejado un tanto ensombrecida porque es un gran periodista y un gran cronista también, Rubén. Los raros es un libro fascinante. Sí. Desde luego. Cristina. Pues ya para acabar de forma muy breve hoy en día, 2016, cien años después de su fallecimiento, ¿dónde veis la huella de Rubén Darío? Bueno, yo creo que desde luego en gran parte de los escritores contemporáneos, o sea, es la técnica, el estilo de Rubén Darío va a influir en gran medida en toda la generación del 27, eso desde luego. va a influir en los siguientes poetas como un Vallejo. Sigue existiendo, yo creo que una gran presencia de lo simbólico de Rubén Darío en la poesía contemporánea. Entonces, yo, en mi opinión, Rubén Darío está presente de alguna manera en muchos de los escritores de hoy y como decía Santiago también en los periodistas porque desde luego Rubén Darío escribe muchos más libros en prosa que en verso, de alguna forma más, por lo menos más publicados en prosa que en verso. Pues nada, se nos va el tiempo. Es un placer estar aquí en Casa de América, siempre estamos disfrutando de este sitio tan estupendo y tan maravilloso y participando de los actos que organizan, encantados de estar aquí. Nos vamos...